y ok muy buenas chicos cómo están espero que estén muy bien a no me están viendo ahora creo que sí supongo que sí ahora sí genial y no vamos a estar hoy con la antigua diapositiva la antigua forma utilizando lo bs porque murió mi compu y tengo que hacerle un reseteo de tengo que volver a windows y ahora estoy como un tipo windows por comandos andando pero bueno vamos a ver espero que no crashe nada estamos ahí y bueno ahora entienden por qué es importante tener un antivirus y bueno bien y no ver películas en las páginas como cuevana y esas bueno creo bien genial y vamos a empezar con un pequeño ejercicio que esto es de cuerdas ya me pasaron otros primeros pero creo que vamos a ir desde lo más fácil para lo otro para el que siga en este caso tenemos un ejercicio que nos pide relacionar en una guitarra en una guitarra los valores de la cuerda de la guitarra y la como se llama esto la o sea la longitud de onda de la cuerda de la guitarra y obtener las tensiones a las cuales tienen que afinarse la cuerda o sea cuando uno afina la guitarra como ustedes escucharán está muy desafinado pero se puede decir que se hace qué pasa cuando nosotros hacemos una cuerda por ejemplo esta esta cuerda que tenemos acá está vibrando el libre y cuando nosotros ajustamos la tensión la soltamos o la ajustamos lo que estamos cambiando básicamente es la velocidad a la cual se mueve la onda adentro a la cual se mueve la onda adentro de aquí y como la distancia es fija como la distancia es fija va a ir generando distintos nodos vibracionales que justamente son algunos nodos en los cuales ingresa algunos nodos otros nodos vibracionales con otras frecuencias de vibración que nos pueden sonar más o menos bonitas de acuerdo a lo que si está afinado no va y eso es lo que nos muestra esta tabla de acá se puede no sé si se puede tener esta imagen acá a ver claro que se puede relacionar algo así de justo sacando las imágenes de internet y acá justo hay una imagen de la forma de las fórmulas que se van a utilizar bien, perfecto bien algo más, algo más lo van a estar, sí bueno, genial, bien perfecto, ahora sí bien, esto va a quedar una página que es muy bonita siempre, por lo general, yo me voy acá porque tiene lo mejor que se llama sería Hyperfixis o Hiperfísica o Hiperfísicos o algo así sería la traducción Hiperfísicos creo que sería más precisamente que son gente que sube programas y demás con nodos fundamentales, explica cómo va los distintos nodos las distintas frecuencias y demás adentro, los armónicos o sea, de cada tema explican todo básicamente con muchos detalles por ahí hacen programitas para calcular realmente se las recomiendo es fea la página pero, o sea la web es fea porque tiene unos colores feos no sé si puedo agregar una imagen completa pero, o sea no sé qué estará viendo a ver, vamos a también share vamos a compartir acá, miren así de fea se ve o sea, literal no es muy bonita que digamos pero tiene información 100% fiable por ahí obviamente que cambian notaciones y demás pero en más siempre te explican qué es cada una de las cosas o sea está muy bien ilustrada muy bien trabajada esta página así que yo 100% se las recomiendo vamos a ahora compartir new share vamos a compartir dónde estábamos acá bien genial estamos de nuevo acá bien entonces teniendo en cuenta todo esto vamos a trabajar bien que es lo que ay, disculpe la pizarra que es horrible pero es la única pizarra que me deja abrir acá en este modo se me dé así que bueno es más un anotador que una guitarra que una que una pizarra pero bueno bien la siguiente tabla se muestra los valores de las densidades de la cuerda esto te lo dan los fabricantes a estas esto esto es lo que bueno esto lo dan los fabricantes por lo general y estas son las frecuencias a las cuales tenemos que llegar bien esas son las frecuencias a las cuales tenemos que arribar para tener ajustada tener afinada las notas bien entonces la frecuencia de nodos fundamental es HL sobre 2 esto te lo dice un poco como para tenerlo en cuenta más que todo pero no no es mucho o sea no es que lo vamos a usar bien o quizás si queremos ser quisquilloso si lo vamos a usar bien la longitud de esta guitarra son 65 centímetros lo feo es que hace medio lo que quiera a veces esto así que estoy tratando de entender cómo es su lógica bien como les decía la frecuencia adentro de los instrumentos de cuerda que están los instrumentos de cuerda depende de la velocidad de la que se mueve la onda adentro y la longitud dos veces la longitud de esto o sea la longitud del la longitud de donde están los extremos de la cuerda en el caso de la guitarra son desde desde el ay no me acuerdo desde el mástil hasta el no me acuerdo si no está la otra parte pero bueno desde punta a punta lo que uno hace con los capotrastes es acortar la distancia y va cambiando estos nodos de vibración de acuerdo bien perfecto o sea básicamente lo que hacemos es cambiar la longitud de esta de la cuerda cuando la hacemos más chica que pasa al hacer más chica la longitud cuando ponemos el dedo para hacer una nota esta frecuencia aumenta porque acortamos el largo de la cuerda al ser el número este de abajo más chico que pasa con la frecuencia aumenta o sea tenemos un número dividido en un número más tenemos un número dividido en un número más chico entonces ese número queda más grande que el anterior bien y eso es lo que les decía de la combinación entre estas dos cosas nosotros tenemos que tener en cuenta la longitud la longitud bien la longitud de esta dividido en en qué en 2L bien o sea tenemos 2L y la velocidad de la cuerda la velocidad de la onda en la cuerda viene dada por la tensión esta es la tensión bien la masa sobre la longitud que es lo que ya nos dieron acá ya nos dieron acá como dato que es este mu que está acá bien o sea podemos decir que la velocidad esta velocidad que está acá es igual a a la raíz de T sobre mu bien entonces esto lo podemos reemplazar en la fórmula que es lo que está acá la frecuencia bien bien la frecuencia ven que no hace lo que yo quiero esta es igual a la raíz de T sobre mu dividido en 2 bien que tenemos que sacar nosotros de acá es T la tensión de las cuerdas o sea la tensión que nosotros tenemos que darle a la cuerda desde las perillitas de de las clavijas más precisamente de los instrumentos bien entonces despejemos 2L pasa para allá tenemos 2 uy bien 2 bien hay que dibujarlo despacito F eso que hace no se que es a ver F ahí está F acá nos quedan las raíces hay que pasar como cuadrado ¿no? menos cuadrado y acá nos queda T sobre mu mu que estaría dividiendo pasaría a multiplicar ¿no? y acá solo nos queda T a ver si acá podemos hacer lo que hacemos no se puede seleccionar no no acá no se puede Bien, así Así Bien, ahora sí Ya estoy entendiendo un poco la lógica Igual esto lo que no me gusta Es que no puedes hacerlo Repito Bien Esto va a ser igual a Bueno, va a depender obviamente de cuál estemos Por trabajar, ¿no? Por ejemplo Para la tensión Vamos a ponerla acá Para el Que tenemos acá Si memol Es un mi1 El mi1 es el mi agudo El mi agudo, ¿bien? Atención entonces para el mi agudo Vamos a hacer Bien ¿Bien? No voy a ser sincero Me estoy odiando a la pizarra Sinceramente Y voy a ser sincero con ustedes La odio Bien La densidad de esta cuerda son 3,99 por 10 a la menos 4 3,99 99 Por 10 a la menos 4 Estos son kilogramos Estos son kilogramos Uy Dios, ¿por qué hace esto? Perdone Pem A ver Pem auctions Thick Realmente no sé por qué hace eso No sé por qué lo está haciendo Vamos a suponer Que está bien Y bueno Vamos a ir con el mouse Ya directamente Me sale mejor Ay sí Con el mouse no hace tanto lío A ver Por Por Paréntesis Do Por Voy a ser horrible con el mouse 2 por 65 centímetros Con 0,65 metros Por F Me puse F Ah, sí F Que es la frecuencia Igual este cuadrado Me quedó adentro, ¿no? Mira Este cuadrado Tiene que estar afuera, ¿no? Este supuesto cuadrado Este está bien Bien Eh Bien Por la frecuencia La frecuencia está acá, ¿no? 329,6 329,6 19,6 Estos son 1 sobre segundo, ¿no? Al cuadrado Eh Bien Bien Todo eso al cuadrado Genial Bien Entonces T1 T De ¿Es igual a cuánto? Eh Bueno Vamos a hacer La cuenta 3,99 Por Exponente Menos 4 Por 2 Por 0,65 Por 329,6 Esto al cuadrado Me dice que tiene que tener una tensión de 38 7,78 7,71 7,71 7,71 Y esto sin duda tiene que ser newton por metro cuadrado o algo así Eh Igual vamos a ver las unidades ahora En este mismo momento Veamos las unidades A ver Tensión Eh Las dimensiones, ¿no? Dimensionalmente hablando Es igual Tenemos kilogramos de afuera, ¿no? Tenemos Metro cuadrado Y 1 sobre Segundo al cuadrado, ¿no? Eh Y estos son metros por Kilogramo por metro Esto, ¿no? Sí, kilogramos metro ¿Esto qué sale ahí? Bueno, no sé por qué sale esa línea Kilogramos metro Segundo al cuadrado Segundo al cuadrado Kilogramo metro, ¿no? Eh Bueno, que no pienso La tensión puede estar Tranquilamente en newton, ¿no? Sí, es muy probable que esté en newton ¿Eh? Porque Ahora se cancela esto con esto Queda metro por segundo al cuadrado Eh Y kilogramos por metro Segundo al cuadrado es newton, ¿no? Entonces Esto va a ser igual a newtons Entonces Esto de acá Está bien ahí Ah Una línea que está ahí Y que no se quiere ir Genial Perfecto No me quejo Si te quieres quedar Te queda No hay problema No hay problema para mí Eh Bien Genial Entonces nos queda newton 38,71 newton Sería su trabajo ahora Hacer para las otras Porque es exactamente El mismo cálculo Solo cambiando Eh La densidad Y la frecuencia de G3 Uno Y demás Bien Eh Perfecto Bien Vamos a tratar la otra Que Primero tengo que cortar las imágenes Que ahí veo Ahí la corto Denme en un segundito Vamos a pausar un ratito Así No se hace tan largo el video Así que Me venen Ya Ok Eh Bueno Dije ya Bueno No sé Dije ya creo No importa Eh Bien Eh Perfecto Esto que sigue Este ejercicio de acá Vamos a hacer este Este Primero ¿Sí? Eh Bien Sigue con Tenemos con ese problema Bien Eso Eh Una onda Armónica transversal O sea Una armónica transversal Sería como la cuerda Cuando La cuerda Cuando la sacudimos Bien Eso es una armónica Una onda armónica transversal Que sin duda Va a estar viajando Digamos hacia la derecha Con una cierta velocidad Viaja a través de una cuerda Con el sentido positivo del eje X Si para allá es el sentido positivo Entonces viaja para allá Bien GX Con Una amplitud De 3 milímetros En el eje Y Entonces la amplitud La amplitud Es igual a 3 milímetros Eh La frecuencia Temporal Es igual a Eh La frecuencia Temporal 75 Hertz 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 Eh Eh Me falta Y la longitud De onda Es igual a ¿Cuánto? 5 milímetros A 5 No 5 metros Un poquito de onda Una onda Larga ¿No? Bien Nos dice que Escribimos la ecuación Y D X T ¿No? O sea Cómo se comporta Si este es el eje Y Vamos a ponerlo con otro color Para que lo Distingamos Este es el eje Y Y este es el eje X Bueno este es el eje X Y ya lo marcamos para acá O sea si Yo tengo que dar Una posición de X Una posición de X Por ejemplo esta X0 Y un tiempo determinado Un tiempo determinado También puede ser T0 Y un nombre Y esta función Nos tiene que dar A conocer Qué es lo que pasa En ese lugar En ese punto En ese tiempo determinado ¿Bien? Eh Por lo general Por lo general Tienen formas de senos O cosenos De cuál le guste más al dueño Por lo general son senos O cosenos Depende de muchas cosas Pero Lo importante sería Verla Esta forma ¿No? A ver Eh Bien a ver Estamos acá Es una onda longitudinal Que viaja No pasa nada No Eh Se propaga Me de transparente Bien Eh Si nosotros Nos ponemos a ver Eh Una onda A una onda La definen dos cosas Eh De estas que viajan En el tiempo Y en el espacio Las define Su Las va a definir Su longitud de onda Y su frecuencia Ay ¿Dónde estás? Eh ¿Dónde se cambia el color? Acá Bien Su longitud de onda Y su frecuencia ¿Bien? Vale Pero Y su frecuencia ¿Bien? Pero esto hay que pasar A cantidades escalares Entonces lo que nos interesa A nosotros más Es Saber cuánto es Alfa Sobre 2pi Y este Cuánto es la frecuencia Eh Más precisamente Para 2pi Sobre alfa Y de este lado Y de este lado Nos interesa más El valor 2pi Sobre Eh 2pi Por f ¿Bien? O 2pi Sobre t Que es el periodo Cuando se cumple Eh La Que esto es lo mismo Que había dicho 2pi Sobre t ¿Bien? Que esto es lo que sabemos Conocer como frecuencia Angular ¿No? ¿Vale? Bien Y esto de acá Como lo conocemos Depende del gusto que tenga el dueño Yo por general lo dejo así Porque No me gusta cambiarlo Eh De esta forma Pero Debe tener un nombre Eh Vamos a buscar Para ser un poco más precisos Eh También pueden hacer simulaciones En una página Que se llama Pets colorado Está genial Es muy linda La página Ahora vale la pena Eh Vamos a buscar algo De la Universidad Nacional de Es lo que quiero buscar ¿Cómo se transpiere esta onda? Para hacer la expresión La onda La ecuación de onda X Eh Eh Me hipote Dos pisos de la onda Bien ¿Qué dijimos que era una Un paquete de onda? ¿Es esto? Ajusto Hyperphysics Dice Es una onda Armónica Transversal Que viaja en una cuerda Armónica Transversal Como esta A ver Armónica Transversal Ideal Mmm X X Y en todas estas ecuaciones A ver Ya se las muestro chicos A ver Vamos a usar un ratito Chiquitito Nomás Y justo encontré otra página Otra Esta que le digo Lo de Hyper Hyperphysics Eh Vamos a cambiarle un poquito De que vamos a estar compartiendo Eh Mire Genial Esta de acá Eh Hay Varias formas de verla A esta expresión Eh Una Una Onda que viaja Hacia La derecha Y otra que viaja Hacia la izquierda Eh Hay que tener en cuenta eso Muchas veces Eh Implicita la dirección De dirección X Demostrar Bueno Eh Cuando tenemos el Men El menos BT Implica velocidad En la dirección Del eje Más Más X Es un Este es un ejercicio Que nos deja Que lo podemos hacer También Este del menos Que está acá Eh La expresión Para las ondas Bueno Ahora no quiere bajar Eh La expresión Para las ondas Es Esta de acá Bien Pero Cuando Va Hacia la derecha Tenemos que Es esto de ahí ¿No? Acá Entonces esta expresión De acá Vamos a copiarla No sé dónde estaba Más suelta A ver Acá estaba más suelta Copiar ¿Eh? Demostrar que Menos Implica velocidad Hacia la derecha De más A ver Vamos a dejar Vamos a hacer Ahora el cambio De compartir Para acá Esta Journal Bien Esta expresión O esta Bien ¿Dónde? Con este lápiz No voy a escribir nunca Con este sí Esta es Más x Esta es dirección Menos x Bien Esta expresión Que está acá adentro Acá bien Que tiene una b Bien Bueno Lo que pasa Es que La b En realidad Lo que tendremos Que tener acá Sería algo así A Y Y Y De x T Igual a A Seno O seno con e Como lo quieran ustedes De 2 pi Sobre Lambda X Menos Omega Que son 2 pi Sobre t 2 pi F 2 pi Por f Bien F 2 pi F 2 pi F Por t Esta sería La expresión Pero si nosotros Sacamos factor Común Acá 2 pi 2 pi Bien 2 pi Lambda Este de acá También afuera Afuera Todo afuera Esto nos queda A Seno Seno de 2 pi Sobre lambda La x Queda solita Menos 2 pi Sale afuera Y acá tenemos que agregar Un lambda Y tenemos la frecuencia ¿No? Por t Bueno A esto de acá Es lo que nosotros Llamamos b Bien Esto es b Que es la velocidad De propagación De la onda En el medio En ese medio En particular Bien Bueno Sabiendo todo esto Vamos a dejar Vamos a hacer la ecuación Lo más bonita que podamos ¿Cómo la quieren? Así Así Para mí es más cómoda Así Como está acá La primera Para mí Así que vamos a hacer Esa La primera de todas Bien Y Es igual a Y de x T Es igual a La amplitud ¿Cuánto eran? 5 milímetros Hola más 5 milímetros Creo que era ¿No? A ver A ver A ver Es 3 milímetros 3 milímetros 3 milímetros Por Seno Seno ¿De qué? Vamos por esta expresión ¿No? 2 pi 2 pi 2 pi sobre Lambda Lambda ¿Cuánto valía? 5 metros ¿No? Multiplicado esto Por x Por Por x Bien 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 x Menos 2 pi Y Por la frecuencia Quedan 75 hertz ¿No? Creo Veremos 75 hertz Que son 1 sobre 2 ¿No? Esto multiplicado por t Esta es la expresión Esta es la expresión Que tenemos para esa onda No creo si nos pedía eso Solamente Indicando el valor De cada uno de los parámetros Bueno Esto Lo que Supongo Que se refiere A cada uno de los parámetros A calcular b A calcular omega A calcular Bueno Esto que está acá Creo Supongo Que se refiere a eso Podemos calcular b ¿No? B B Es igual a ¿Qué? Igual a Lambda Por f ¿No? Lambda 5 metros Por f 75 1 sobre segundo O hertz Bien Igual a 5 por 75 Son 6 No No estoy bueno Para los matemáticos ¿Ve? Vamos 5 por 75 375 Metros por segundo Metros por segundo Bien Esa es la velocidad De desplazamiento De esa onda Omega Bueno Bueno Lo que tenemos que hacer 2pi Por f Omega 2pi F Es igual a 2 Por 75 Perce Segundo Por El pi ¿No? Al pi lo podemos dejar Si queremos o no Serían 150 Pi Radianes por segundo ¿Bien? Bien Genial Bueno A este parámetro Que está acá Ahora yo recién me acuerdo Por lo general Se lo pone con la letra K Es la propagación De onda O algo así Es un índice De propagación De onda 2pi Sobre lambda Que llaman K 2pi Sobre 5 metros Y nos quedaría Entonces 2 quintos de pi O sea tal cual Como está ahí ¿No? No hace falta Calcular acá Vamos a borrar Ok Ahí está Bien Y esos serían Los parámetros De esto Bien Y bueno Vamos a tener que traer La otra A ver Vamos a armar La otra A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenemos acá? Tenemos Hola de nuevo Bien Tenemos la siguiente ecuación Esta de acá Dice que utilizamos unidades Del sistema internacional Representa la longitud de onda Electromagnética Que se propaga En un medio transparente Bien Para esta Longitud de onda Calcule Calcule la longitud de onda ¿A qué rango de espectro Pertenece? La velocidad de propagación Indite la refracción En el material Bien Donde nos tenemos que centrar Es en estos valores Acá ¿Bien? ¿Vale? Porque nosotros sabemos Que Hermoso 2 pi Sobre k 2 pi sobre k Es igual Al número Este que está acá 2 pi sobre Lambda Perdón Es igual a k Que es el número Este que está acá Que son 9 Por 10 A la 6 1 sobre M ¿No? Bien Entonces de ahí Tenemos que calcular esto ¿Bien? Y del otro lado De acá Sabemos que omega Es igual a Aquí A este número Que está acá Pero es 2 pi F ¿Bien? Bien Que es 1,78 Por 10 A la 15 15 Bien 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 Por 10 A la 15 Esto nos queda 1 sobre Segundo Radian Sobre Segundo Radian Por segundo Bien Adiós Adiós Bueno Los que dijeron salud Gracias Perfecto Sigamos De acá vamos a calcular Lambda Lambda Despejamos Hacemos el rock Entre estas dos Nos queda ahí 2 pi Sobre K Bien Entonces sería 2 pi Divido en K Es 9 Por 10 A la 6 1 Sobre Metro Bien De onda Esta longitud de onda Va a estar De los micrómetros 2 pi Sobre 9 10 a la 6 6,98 Por 10 a la menos 7 7 Metros Que esto por lo general se lo ve en nanómetros Esto lo podemos ver en nanómetros Micro Nano En nano son 690 698 Nanómetros Que todos los nanómetros Si no me equivoco El 690 Corresponde al color rojo Si no me equivoco en el espectro A ver Si no me equivoco Vamos a ver Alguna imagen Que se la ve bien Bien acá Ah Es infrarrojo en realidad Un poquito por abajo En esta zona Estamos un poquito por abajo Vamos a ponerlo al otro lado Así lo tenemos acá bien grande Y bonito para verlo Bien Estamos en los 650 Estaremos por esta zona Que creo que ya estaría pasando Al infrarrojo Más que Habría que buscar bien el dato Hasta cuando es el rojo visible Obviamente que no creo que sea Exacto Exacto Pero bueno Esto está por encima Bien En frecuencias Estas frecuencias angulares En frecuencias Perdón Bien Tenemos que hacer Omega Dividido en 2pi O sea Este número que está acá arriba Dividido en 2pi Y vamos a copiarlo Sabiendo que es difícil escribir acá ¿Sabes que es 1 sobre segundo? Así 1 sobre segundo Acá Dividido en 2pi Bien Entonces la frecuencia es 1.78 exponente 15 Dividiendo 2pi 2,83 Por 10 a la 14 1 sobre segundo Bien Esa es la frecuencia Y que esto por lo general Se le suele poner un error de megahertz Pero Mega ¿Dónde sería en mega? Bueno No importa Lo dejemos ahí Bien Dice La velocidad de propagación La velocidad de propagación Dijimos que era Bien La onda Por F ¿No? Entonces tenemos 606 6, Este de acá Vamos a copiar todo directamente Seleccionar Esto De acá Y este de acá Y este de acá 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 Bien 258 exponente de menos 7. Nos da que la velocidad de propagación es... ...y velocidad igual a... ...1... ...1,997... ...7 por 10 a la 8 metros por segundo. Y lo último que nos pide es calcular el índice de refracción en este medio. Que los índices de refracción siempre son... ...c sobre d. Siempre los índices de refracción son mayores a 1... ...porque la velocidad de la luz es el límite. En los medios muy transparentes como el aire o el vacío es 1. Y de ahí empezamos a subir. Entonces tenemos que hacer esta diferencia. La velocidad de la luz por lo general es 3 por 10 a la 8. Ese es el redondeo. Se hace 2,999 y no me acuerdo que sigue... ...sigue difracir bien. Metros por segundo. 9,77 metros por segundo. ¿Bien? Hacemos esta diferencia, esta división, ¿verdad? Y nos da 3 exponente... ...8 dividido en... Me olvidé de acá el por 10 a la 8, ¿no? 10 a la 8. 1,997,28... ...nos da 1,50... ...1,50. Acá se cancelan todas las unidades, ¿no? Y queda a dimensiones. Es un índice, entonces... ...por lo general... ...debería ser adimensional. ¿Bien? Y ahí terminaremos con todo lo que pide ese ejercicio. Y bueno, vamos a preparar el otro. ¿Dónde estás? A ver, vamos a pausar un ratito. Ok, aquí estamos de nuevo con este hermoso ejercicio. Y ya yo. Bien, tenemos acá un tema interesante que es... Bueno, los satélites geoestacionarios. Este como el ARSAT. Vamos a hacer un caramelo volador. Bien. Tenemos este caramelo volador. Y ya hay ondas. Bien. Y ya hay ondas. Bien. Bueno, y ya hay esas ondas. ¿Venés? Bien. Ahora. Ahora. ¿Venés a ondas? Vamos a tomar en este caso. Tomando. Radiación esférica. 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 Bien. ¿Por qué tomamos radiación esférica? Porque es la más fácil de entender la propagación de la potencia de esta. ¿Ven? Porque vamos a tener esferas cada vez más grandes. ¿Bien? Y nos vamos a preocupar solamente en el área de esas esferas. Bien. Es capaz de emitir a la potencia. ¿Datos? La potencia, este dicho, es de 3,5 watts. La frecuencia es de 12 gigahertz. Frecuencia. 12 gigahertz. Y tenemos la distancia a la Tierra de 35.760. 35. Vamos a ponerlo acá porque si no lo voy a perder y me voy a olvidar. La distancia. Es 3, 5, 7, 3, 6 kilómetros. O le ponemos tres ceritos más y nos quedan metros, ¿no? Al nivel de mar. Y es capaz de emitir esa potencia. Si esta onda llega a la superficie de la Tierra, que vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá una superficie de la Tierra. Esta es supuestamente el planeta. Y es el planeta Tierra. Y acá hay un tipito cuando se desloblar. ¿Ven? 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 Ahí está un tipito. Genial. Y obviamente le estamos a vos. Genial, ¿no? Bueno, esa es como la porcioncita de Tierra en la que estamos. Genial. Bien. Todo eso. Bien. Dice que encontrar el valor medio del vector de pointing del campo eléctrico y la amplitud del campo eléctrico. ¿Qué es el vector de pointing? Tenemos acá una pequeña diapositiva que vamos a seclarcarla un poquito más. Bueno. Quizás se tiene que hacer así. Genial. El vector de pointing es una relación que se hace entre el campo eléctrico, producto vectorial, com, es un vector que surge del producto vectorial del campo eléctrico, y el vector de inducción magnética H, que nosotros, bueno, lo conocemos más como B, el campo eléctrico, ¿no? El campo magnético, perdón, B. Que, bueno, entre B y H está la relación esa con 1. ¿Vale? Que, bueno, no voy a ir de esta fórmula. Es un producto cruz, por lo cual nos sale otro vector, que es perpendicular a los otros. Pero lo que nos interesa acá es el valor medio de esto, que es el valor, o la intensidad, es el valor medio del vector de pointing. Por eso dice acá promedio. Bueno, si nosotros hacemos el valor medio de esto, bien, en función del tiempo, a nosotros nos da este promedio de acá, que es considerada la intensidad de energía que transporta la onda en ese punto, ¿bien? Bien, acá tenemos otros datos, qué sé yo, un poquito más, de info, y bien. Y si nosotros nos ponemos a trabajar esta expresión, llegamos a esto también, a esta ecuación, que nos dice que que el E, o sea, que el vector de pointing, la intensidad del vector de pointing, o ese promedio, es igual a E máximo, o sea, el campo máximo, la amplitud del campo eléctrico, o a la amplitud del campo magnético al cuadrado, por C, bueno, acá aparece C, y aparece un 2. Este 2 aparece D. Los dos esos, el 2 este más en particular, esta acá, este y este, salen de, cuando haces el promedio temporal de los cosenos, los senos, te sale un medio, ¿bien? Eso, bueno, si nos ponemos a hacer los promedios, tienen ganas de hacer esa cuenta, haganla ustedes, es una cuenta larga, que, bueno, si quieren la hacen, pero, si no, la sumen de que es así. ¿Bien? Este 2 viene por el promedio temporal de los cosenos. ¿Bien? Bueno, con todo eso vamos a trabajar. Bien, si este satélite, este caramelo volador, que, pfff, tenía llaves de lápiz. Bien, si tenemos esto, este caramelo, y ya de en forma esférica, que y ya de en forma esférica, ¿bien? Si y ya de en forma esférica, con alguna cierta, con algún cierto radio, ¿bien? Su, 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 bueno, esa distancia d, esto nos va a generar una esfera, en la cual se va a distribuir esta energía, que, esa energía va a ser, proporcional, así, la superficie de una esfera, es, si no me equivoco, era, bien, la superficie de esta esfera, la superficie de esta esfera, o vamos a poner área, para que no nos consultamos, área, aquí es igual el área de una esfera, ¿bien? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe? el volumen es 4 tercios de pi por t al cubo, y esto nos queda 4, si deberíamos pi por r cuadrado, derivando, el área, el volumen nos da, en este caso particular, no, no hagan siempre en todo, porque no les va a dar, pero en este caso particular, si vos derivás uno, te da el otro, ¿bien? Este es el área de la esfera, ¿bien? O, si lo decimos acá, el diámetro este de acá, ¿bien? Entonces, la intensidad, va a ser igual, si, y ya hay en forma esférica, hacia los dos lados, va a ser, la intensidad, la potencia, dividido en el área, ¿bien? O potencia, dividido en 4 pi, por d cuadrada, ¿bien? Bueno, empecemos a trabajar con esto, entonces, entonces, la potencia, o, el promedio, temporal, del vector del pointing, que es la intensidad, en ese punto, va a ser igual a, a la potencia, dividido en 4 pi, por el diámetro al cuadrado, esto es difícil, digo, no lo digo por la cuenta, lo digo por el, por el lápiz, 3,5, y esto era en kilowatt, no sé por qué puse watt, no, entonces serían 3,500, son kilowatt, 3,500 watts, voy a revisar por las dudas, si 3,5 kilowatts, entonces son watts, dieron 4 pi, por, t, vamos a confiar esto, 3,75, 3,57, 3,57, 3,6, 0,06, 0, 0, metro, al cuadrado, igual, y por, 36, 1, 2, 3, S 2,18 Estos son watts Por metro cuadrado Cerramos No olvides el factor Por 10 a la Por 10 a la Por 10 a la 10 a la menos 13 3 menos 13 Bien, ese es el vector de Pointing Ahora vamos a descalcular Lo que es S Creo que estaba muy cerca, no sé chicos No sé Se veía muy cerca creo, quizás No se veía tan lindo Y ahora esto La intensidad del vector de Pointing E S Es igual a Un medio De E Al cuadrado E sobre E Mu cero por C Por C Mu cero C son 375 ohm Mu cero C Son 377 Ohm Ohm Eh Sí La imperancia del espacio libre Que le llaman Eh Ahí Traemos acá Bien Genial Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espejamos esto Y ya tenemos esto de acá, ¿no? Nos queda Dos veces Mu cero C ¿Bien? E por S La raíz Esto es E ¿Bien? E Es igual a La raíz de Dos Por mu cero C Que son 377 O S Que son Esto que tenemos acá arriba Vamos a copiar Acá 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 No sé por qué puse 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 exponente menos 13, esto nos da, y se hace muy chiquito el campo, en ese momento es 1,28, 1,28 por 10 a la menos 5. Y todo esto nos debería dar, nos debería dar voltios por metro, o newton por. O newton por coulomb, que también es otra forma de hacer esa unidad. Bien, bueno. Chicos, creo que cambié sin cara. Hola, 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 ahí está, bien. Sí, bueno, este sería el último ejercicio, llegamos hasta acá, lo tratamos. Hay que cerrar esto, ¿no? Bien. Excelente. Bueno, chicos, espero que se haya entendido todos los ejercicios que tratamos, hoy fue una clase más de ondas, y de campo eléctrico, y, bueno, voy a tratar de solucionar el problema de la compu, para tener el OBS para la próxima clase, y bueno, ahora voy a tratar de sacar esto, guardarlo, y que ustedes lo tengan. Así que, bueno, si les gustó el video, y se dieron cuenta de mi mostecho, por favor, denle like, compartan con sus compañeros, así, si les sirve esto. Hasta pronto, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!